En el marco del programa de prevención y promoción cultural llevado a cabo por la Secretaría de Cultura de la Nación y el Ministerio de Seguridad, se desarrollan en la Villa 21-24 de Barracas, clases gratuitas de remo para chicos y jóvenes que dicta la Prefectura Naval Argentina. Esto se enmarca en un convenio que se firmó en el mes de diciembre entre la Secretaría de Cultura de la Nación, firmado por el Secretario Jorge Cosia y la Ministra Garré del Ministerio de Seguridad, en el cual se encaró una cantidad de acciones en conjunto. Bueno, se firmó en principio un convenio marco y esta es una de las acciones. Esta acción, ¿por qué interviene la Secretaría de Cultura en algo que tiene que ver con deporte, que está también involucrado el Ministerio de Desarrollo Social y Salud? Porque aquí está muy involucrado el Centro Cultural de la Villa 21, que depende de la Secretaría de Cultura de la Nación. Entonces se nos ocurrió que lo que podíamos hacer, la participación del Ministerio de Seguridad, es a través de Prefectura. Entonces, bueno, acá tenemos todas las instancias del Gobierno Nacional participando. Cultura con un centro cultural, el Ministerio de Seguridad a través de Prefectura, los instructores, el cuidado de los chicos que toman las clases, el Ministerio de Salud haciendo los exámenes previos para estos chicos y el Ministerio de Desarrollo Social que también tiene una participación muy activa. Así que, bueno, esta es la idea, ¿no? Empezar a trabajar este tipo de temáticas todos juntos desde distintas áreas de gobierno. La clase de remo se divide en dos partes. Una parte teórica, que se da en la carpa, que ustedes vieron ahí que hay un pizarrón y está dispuesta a las sillas para que los chicos observen al instructor. Y la otra parte es la parte práctica, que se da en el agua, que, digamos, es concordante de la teórica, porque se explica primero en la teórica cuál es el movimiento de los botes, las partes que lo constituyen, la nomenclatura marinera que ellos no saben, y la parte de seguridad náutica. Y después se va al agua y se pone en práctica todo lo que se les enseñó. Las clases iniciaron hace tres semanas y nos quedan todavía dos semanas de trabajo. Son tres veces por semana, divididos en dos turnos de dos horas, dos horas a la mañana y dos horas en la tarde. Los cuales cada turno tiene asignado una cantidad de 40 chicos aproximadamente. El objetivo, primero que puedan seguir, o a través del club que están fomentando, o a través del convenio con algún otro club, la actividad de lo que les interese, y sigan profundizando sus conocimientos, y más aún, si a alguno le interesa competir, que pueda competir en cualquier nivel de este deporte. En realidad trabajamos con la noción de prevención de la conflictividad, entre el delito es una forma de conflictividad en particular, y la lógica que domina esto tiene que ver con las tendencias más modernas en materia de seguridad, que señalan que no alcanza con la respuesta típica de intervención policial, que muchas veces se limita a la intervención de presencia policial y a conjurar el delito cuando ya ha ocurrido, sino que también debe trabajarse, sobre todo en términos preventivos, con aquellas comunidades en las que el acceso a derechos es una debilidad estructural, que muchas veces conduce a que las personas que están en una situación de mucha desventaja en cuanto a su calidad de vida y a la posibilidad de desarrollar un goce pleno de derechos básicos, terminan generando situaciones de más conflictividad, muchas veces de ellas bajo la forma de delitos. Entonces la lógica de la intervención es principalmente una lógica que indica que más derechos es más seguridad también, no solo una lógica de trabajo represiva.